hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de call of duty mobile así es bueno amigos en esta ocasión les traigo una partida en battle royale en solo la verdad fue una buena partida pero al final pasa algo que ni yo esperaba bueno espero les guste si es así deja tu like suscríbete si no está suscrito al canal y nos vemos en un próximo vídeo y un saludito a maría y a steven que son con los que juego call of duty más con ellos bueno si nada más que decir disfruten el vídeo y y ¡Suscríbete! 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 Pobre cosita fea Cámara güey, apúrale y córrele Apúntele bien Cámara güey, apúntele bien Cámara güey, apúntele bien Perro Por favor Cámara güey, apúntele bien Pobre conmigo Pobre! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.